¡Ho, ho, 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 ho! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad, niños y niñas! Su amigo Freddy Rivera les desea un prospero año y feliz Navidad a toda su familia y a todos. Recuerden, niños y niñas, pórtense bien para traerles un regalo para el próximo año. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Merry Christmas! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Pásenle para adentro! ¡No sea tan lento! ¡Tome un asiento! ¡Toma su orden ya! ¡Chu-pi-chu-pi-chu! Acuérdense, su amigo Freddy Rivera les desea un feliz y próspero año nuevo y una nueva era. ¡Ho, ho, 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 ho!